Música Saludos aquí andamos en este comienzo de semana Ah no pues, comienzo de jale de semana, pues estamos a miércoles No jalamos el lunes ni el martes, aquí andamos echándole ganas Este, muy buenos días, estamos acá desde el jale, miren, acá arriba Hay que acomodar todo ese jale, tengo mucho frío, hijos de esos Está frío acá para la sierra Sale pues, traigo dos sudaderas, ahí nomás chequen el dato Sale pues, bye Buenos días amigas, ¿cómo están? ¿cómo amanecieron? Este, miren como se me hace mi pelo cuando me lo dejo suelto por atrás Miren el enredadero que se me hace Este, me lo voy a desenredar y voy a hacerme un café para ver unos vlogs Y después tengo que limpiar la casa Tengo trastes y tengo que mapear Bueno amigas, nos vemos en un ratito Aquí estamos ya a la hora de lonche Mis compañeros están Atrás Está haciendo un brillito así Sabroso No están feo, en la mía está feo Perdón, estoy comiendo Este, quiero mandar un saludo A toda la gente que nos ve a través de nuestra página de YouTube A todos los que nos apoyan viendo el video Póndenle like Corriéndolo por ahí Gracias, definitivamente gracias al nombre de toda mi familia Saber que aprecian mucho a Edna, a Ángel, a Leo, a mí Que nos dejan comentarios Cada vez que subimos un video Muchas gracias, de verdad, a todo corazón A la gente que el día de ayer O no bien el día de antier Este, celebró el día de los muertos Le damos un saludo muy grande a todos los que se nos han ido A toda esa gente que Que formó parte fundamental y muy importante en nuestras vidas Este, que Dios los tenga por allá En ese rinconcito donde nos están apartando Un lugarcito a nosotros Y bueno, este, pues No, no, así como digo yo No mueren Mientras no dejemos de recordarlos El día que ya no uno se acuerde de ellos Es que ya completamente están muertos Así que, muy buenas tardes Muy buenos días, buenas noches Buenas madrugadas Saludos Para todos ustedes que se pregunten Cómo lo hinchamos Ve ahí, chequen Ahí está, este La cocinita Pequeña Lo cocinamos Aquí está toda la gente Saludos para la gente de Turina, Michoacán Ahí estamos Este, ahí está toda la Toda la bandera está allá arriba Ahí están los muchachones Se lo pueden loquitar Los loquearon nomás Chequear Este Ahí estamos Saludos Amigas Ya me tengo que poner a limpiar A ver cómo lo voy a hacer con este Todavía no me acabó mi cafecito El desayuno Y Leo nomás quiere estar en la carriola Y llorando Desayuno muy bien Eso sí Vente ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? A ver ¿Qué tienes? Fíjalo atiendo pues Mientras Leo está viendo allá Mickey Mouse Clubhouse en la sala Voy a aprovechar para terminar el cuarto Me falta la cama y recoger aquí rápido Esto se hace bien rápido El baño también lo tengo que limpiar Pero se lo voy a decir al ángel cuando llegue que lo limpie Ay a darle amigas Cuento de nunca acabar Me cayó grabándolo Muy bien ¿Sí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí que sí me dijeron que si volví a vomitar No estoy segura Creo que lo llevara o algo así Ahorita las voy a leer Estoy haciendo chili dogs Aquí tengo Todo También estoy haciendo una sopita Como de De codito Y es lo que voy a comer ángel y yo Te vomitó Te pa Miren No sé si lo alcanzan a ver Sus 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 ronchitas Creo que no se alcanzan a ver Ahí están Miren Hombrecito Mi mira Me dijeron que si no se le quita para el viernes lo llevar otra vez Pero no me gustan Apenas se puso a gusto Yo creo que tenía que vomitar para sentirse mejor Le dije ¿Quieres tus dulces? Me dijo que sí No los abre Nomás juega con ellos Tengo unos vlogs que ver Y con los que me tengo que poner al corriente Nomás que esos vlogs duran como 20 algo y algo de minutos Entonces quiero un ratito Donde ya no tengo que hacer nada Más que ver esos vlogs Porque son como Unos cuatro Imagínense Ya son como Casi dos horas Este Y pues sí Ahorita que acaba de comer Y todo ese apoyo Se va a ir a ensayar Y yo me voy a quedar aquí Con los niños Ya limpié Ya no hace falta terminar Poquititos Trastes Y mapear la cocina Ya nada más hacer de comer Pero ya todo lo demás está limpio Este Quiero bañar al lío Pollo cree Que los niños malitos Este No los tienen que bañar Porque se enferman más Pero Para mí Se les cae la enfermedad Si los baña Y aparte Yo le he preguntado muchas veces al doctor Y me ha dicho que sí se pueden bañar Aquí se mira bien anaranjada la luz ¿Verdad? A lo mejor Tengo que cambiar el foco Aunque es de 100 No está raro Es de 100 Estoy esperando al ángel El ángel está en el programa Después de escuela Y lo dejan salir a las 5 y media Y ya Lo dejan venir caminando a esa hora Y Lo estoy esperando Para hacerle su comidita Y Pues sí No más Esperando que pueda llegar a trabajar Ya terminé de lavar trazos Ahorita a ver A ver Con que nos entretenemos aquí Nosotros tres Bueno amigas Yo hoy siento que según lo sabría Miren la tropa ya ¿Qué comiste pa? ¿Cuál candy? Oh miren Oh mío Este Y le mordió Miren Tengo que tener cuidado ¿Qué comiste pa? ¿Quieres que lo abro? Hey amigas Aquí estoy haciendo una ensaladita de macaroni Le puse el macaroni, salmón, elote, cilantro y le voy a poner sal, sal, pimienta y mayonesa Y ahí está la ensaladita Ya se las enseño Aquí tengo calentante el chili para los chili dogs Así quedó la ensaladita Amigas miren Toma, acá ando la ceja Ahí va creciendo poco a poquito Me ha costado mucho trabajo no arrancármela Miren, ahí se mira más Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahí la llevo Estoy viendo Scandal Este estaba, esa vez, hecho Y también este Estoy viendo ¿Cómo se llama el otro? El Empire Empire Estoy viendo un montón, la verdad Aquí Tomando un montón Ya se siente mejor Mi baby, miren Say hi Cuando el pelo Cuando el pelo Cuando el pollo se cortó el pelo Este, también los niños se lo iban a cortar Pero pues como estaba malito Leo Y ya, para qué De por sí llora cuando se lo cortan Y luego malito y cortándose el pelo Pues mejor nos esperamos Ya cuando vaya Leo va a ir a Está haciendo mucho frío No sé cuánto esté Yo creo que ahorita está 50 y algo Fácil Fácil Y pues sí Este, hemos estado aquí en la casa Apoyo nos da Se fue a ensayar El ángel está viendo televisión en mi cuarto Yo estoy aquí en la sala Con Leo Se me antoja hacer como Hacerme como un cafecito Porque está bien frío Así que sí es lo que voy a hacer Como hacer un café Sale, buenas noches Pues aquí estamos Este Estamos en la casa de Oscar Nos invitaron a A ponerte Que estamos en el ensayo Este 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 compañero es de Benny Y luego aquí estamos Este Con la familia de mi querido Oscar Ahí está Allá está Jorge Allá está La esposa de Oscar La hermana de Oscar La mamá La familia Está la banda Y pues aquí estamos Este Paramos un poquito el ensayo Y echarnos un traquito Para poderla acompañar Así que felicidades Benny Por tus 22 years Dale pues Así queない No voy a marchar No voy a disfrutar Sin antes decir Y lloro Y es lo que hay que dar Sin antes decir Y aquí estamos cenando Y serenata al pie del cañón Si, como Tapa el ojo de la cámara Bien visto Salve, buenos días No había tenido chance de saludarlos Hoy esta mañana Porque andábamos Aquí andamos Ya vamos a tomar nuestro fray Los muchachones me encargaban Hamburguesas Y pues aquí venimos de volada Saludos Amigas, buenos días Dejen cierro la persiana Porque si no se mira mucha luz Para acá dentro Todo el mundo Tiene mucha luz Este, ya amaneció Ya es tardecito Son como las 11 Y ya saben Yo me levanto Cuando se levanta Leo Si no es que más temprano Que Puse frijoles Miren les voy a enseñar Mis frijolitos Puse con una cebolla Para que estén para la comida Voy a hacer Carne con chile, tomate y cebolla Eso es lo que voy a hacer Hay mucha luz de afuera Este, ahorita estaba sentada aquí Viendo este Vlogs de otra gente Y este Y oí que Leo Se hizo diarrea Lo estoy tratando de llevar A cambiar Pero no quiere Miren mi chorraro Miren mi chorraros Estaba a desayunar Le di huevito con ketchup Y Y Y winnie Lo voy a ir a cambiar Amigos a darle A limpiarle la cara Y eso Nos vemos ahorita Ay amigas Buenas tardes Este Tengo cita en el doctor A las 3 Por eso me arreglé Tengo cita En el ginecólogo Este Y el limpiar el cuarto Miren Pero en realidad No hay mucho cochinero Es más bien los monitos De Leo Que van en su cuna Y tender la cama Y mover su cuna Es que Tengo que hacer Son las 2 Las 3 de la tarde Y a las 4 me tengo que ir Pero como nomás Hay un vehículo Pollo tuvo que salir Temprano del trabajo Y dice que ahí viene Este Así que en esta hora Tengo que hacer de comer De volada Leo tiene como Dos horas dormido Acá está en la sala Se los voy a enseñar Vaya se sienten mal Mi niño Primero están los frijoles Voy a hacer carne con chile Tomate y cebolla Y mientras hago eso Voy a poner Mi teléfono a carga Les quería grabar Lo que Como la iba a hacer Pero pues Ocupa carga mi teléfono Y luego ya me voy a ir Así que nos vemos El ratito Ay amigas Me voy a ir al doctor Si les dije hace rato Vaya que me toca Bien con el ginecólogo A ver si no se cae El teléfono De donde lo tengo ahí Mi cita es a las 4 y media Pero me dijeron Que estuviera ya A las 4 y 15 Para llenar unos papeles Y no se que Y este Y son las 4 Así que Ojalá que lleguen 64 Aquí es en Sacramento Que extraña A veces el frijito Ahora si se siente Como todo Y mi corazón Idiota Le quiero mandar Un saludo A la familia Cruz De aquí de Sacramento Que nos mira Hace ratito Estaba platicando Con Ay no dice su nombre Dice otro nombre Y luego dice Apellido Cruz Déjenme Chiquilla Cruz Se llama Bueno Le dicen Le dicen Chiquilla Yo creo Este Gracias amiga Por vernos Y por contratar Al pollo Para tus fiestas Y tenerlo en cuenta Para cositas Que ocupas Este Está haciendo un ruido La ven No se que sea Y pues Ah No es la ven Es la moto Que va aquí enseguida Este Muchas gracias Por vernos A toda su familia La familia Cruz Creo No se si así se apellidan Porque ella tiene Apellido Cruz Pero No se si su esposo Se apellida diferente Pero pues Muchos saludos Y gracias por apoyarnos Y por vernos diario Amigos Acabo de llegar al doctor Me toca el Papa Nicolau Misita es a las Cuatro y media Son las Cuatro y dieciocho Aquí andamos Leo y yo Siempre Quiere salir a caminar Hello everybody Hello everybody Dile Estamos caminando Tira aquí Te están hablando Las cámaras Diabla Las cámaras Se esconde Mucha parte Saludos Aquí andamos Este Dando la vuelta Nomás Y bueno Vamos a ver Que hay por acá Saludos Chido Ya me van a hacer la prueba Me voy a poner la bata Nomás quería saludarlos Antes de ponerme la bata Porque ya no voy a poder Prender la La cámara Hasta que salga de aquí Aquí amigas Later Me dijeron que parecía Teenager No me creían Cuando les dije Que tenía 32 años Que vean Una que se pida El cutis Y todo Amigas Ya salí de mi cita Todo estuvo bien Nomás me mandaron A hacer unas pruebas Miren aquí Qué miedo Parece Las escaleras Cuando te mandan En las películas Cuando te vas Por el otro lado Y luego Está bien oscuro Miren Ya oscureció afuera Y es de noche A ver A ver Salí por atrás Y creo que mi carro Acaba de estar Acaba de estar mi carro Este Pensé que ya era noche Pero no Se miraba oscuro Allá adentro Para que todo haya salido Bien con las pruebas Que me mandaron a hacer Este Luego les voy a platicar Este Lo de mi otro doctor Porque también tengo Que ir allá Regularmente Pero Es Una lata Estar yendo para allá Luego les platico El por qué Y todo eso No les quiero decir Mi peso Pero bueno Me veo joven Ya llegué amigas Voy a comer Porque tengo mucha hambre Me fui y no comí Déjenme Déjenme Se enseño Mi carnita La voy a poner A calentar Es que le dije Que estaba haciendo Frijoles Miren Este es mi carnita Ahí está Aquí los frijoles Pero quizá tantitos Ahí están Unas tortillas de maíz Ay gracias Gracias mi amor Gracias Me agarró mi make up Me lo trae Me déjalo ahí En el cuarto Córrele Córrele Gracias Gracias Se sigue mejor Pero ahora hizo dos veces Ya real Si les dije No Me acuerdo Este Me agarró Hola Hola Mi angel Con mi mamá Aquí Vamos a ir ¿Dónde vamos? Vamos a ir a la segunda Porque le voy a comprar A Leo Unos pantaloncitos Para dormir Y no se los quiero Agarrar nuevos Porque aparte Que no tengo dinero Este Pues es bien rápido Que los usan Leo está poniéndose Largo Bien Rápido Hace vueltas Que le compró Unos pantaloncitos Y para el otro mes Ya no le quedan Así que dije Mejor voy a ir a la segunda Le agarró Unos pantaloncitos Nomás para dormir Y porque como ahorita Está malito Para que ande ahí En la casa Bueno You asked me Where we were going I'm explaining to them Y entonces They don't need to know Your life story Si ¿Verdad que sí amiga? Así tienen que saber La historia Ok ok No more end of time This is Angel's vlog time Not my mom Si she can do The Ok Anyways Um Yeah I haven't vlogged For a little bit Sorry Um Since my mom Went to the doctor She just came back And we were going To the store And I like my hair Like this Kind of goth Now Goth And I was um So basically Um We were going To the store To buy Leo's Stretchy pants Or pajama pants Or pajama pants My mom Should have said that Instead of Oh You have Comprado condicionador Yes Conditioner And Because 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 You know Okay anyway Hey guys Me Angel Um Are you sure It's you Angel? Hey guys Hey Um It's me Angel It's me It's me Of course They didn't know Who you were Hey guys This is my Fifth attempt At to do a vlog Because my mom Keep interrupting There's going to be A translation To Mexican Down Right here I'm two Mexican Two Spanish Speaking people Yes Because they're not all Mexican Some are Puerto Rican Peruvian Cuban Spanish translation Down here And Today's question Of the day Is Is What was your Best family Um Moment And I think Right now My best family Moments When We all went To Dittneyland Um I think Leah was born Then No He wasn't born He wasn't even Made it How do you need That beans I know How to How to make Babies Mommy You don't need To eat a bean Where did my Innocent boy go Okay Uh Hey guys Um It's me Angel Oh my goodness My mom said I ate the bean To get Leo When I know She had To To have the birds And the bees Talk Talk Thingy What What Buenas noches Amigas Acabamos de salir De la Thrift store Angel viene Llorando Porque No nos Pudimos Comprar Un pantalon Que queríamos Para Leo Porque no Tenía precio Y no Lo pudieron Vender Yo quería Ese pantaloncito Es uno Como los que Ya tiene Pero como Ocupaba Siempre le digo A él Que hay un Límite En todo Si va a Hacer gritón Que grite Pero hay un Límite Cuando tiene Que parar Todo Tiene Límite Bueno Este No pude Comprar los Pantaloncitos Bueno Un par Nomás Le compré Como tres Ahorita se los Enseño En la casa Todavía Vamos a pasar A comprar Un acondicionador Porque ya se terminó Yo uso el de Head and shoulders Porque me sale Mucha caspa Y más porque Me baño con agua caliente Entonces Ese es el que Me gusta a mí Y pues sí Me gustó Como me hice La La línea Del ojo Ahora Y no me puse Nada abajo Más que pues El rimel Y pues sí Bueno amigas Dejen manejo Los voy a Voy a ver Si puedo dejar Aquí prendida La La cámara A ver lo que Lo que alcance a grabar Antes de caerse Porque luego se cae ¿Tienes el círculo? Ajá Ok ¿Crees que podemos Rápido con la luz En la luz ¿Podemos manejar con esta luz Prendida? ¿Quién sabe? Pues sabe Pero nosotros Vamos a caminar A manejar con la luz Prendida Y pues sí Amigas Y amigos ¿Cuántos hombres Miren el vlog? Si miren el vlog Hombres Este Aquí ¿Veo? 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 Se me antojo Un cafecito Bien rico Calientito Les quería contar Que el otro día Se peleó Ángel en la escuela Éxito Éxito Ángel no quiere que les cuente Pero yo les quiero contar No, éxito Éxito Esa es nuestra vida No Ok, él no quiere que les cuente Pues no modo Pero sépante que se peleó No vas a éxito 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 Si lo ve en el próximo vlog Lo voy a reportar ¿Cómo la ven que me amenaza Que me va a reportar El cabrón? Sé de tres muchachos Que nos mira Sí, tres Uno es esposa De la muchacha Que les dije hace rato Que estaba platicando Con ella por Facebook No me sé el nombre del señor Pero él es uno Porque lo ve toda la familia juntos Saludos señor También sé de Omar Loya Yo ando a Omar Todo también sé de Oscar Vlogs Oscar Vlogs Éxito 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 Él tiene una niña Para que vayan Y los Bueno, tiene tres niñas Me dijo el otro día Pero una vive con él Para que vayan Y lo apoyen también a él Se suscriban Se llama Oscar Vlogs Este... Esos son los únicos Tres muchachos O tres hombres Que sé que me ven Si hay más hombres Que nos miran Say hi Walgreens Ya agarramos lo que teníamos Que agarrar Miren agarré este El anaranjado Porque Ay Así El anaranjado Dice que es Damage Rescue Así que lo que tenga maltratado Me lo va a rescatar Ya llegué Ya llegué Ya llegué amigas Dejen les enseñó Que fue Los pantaloncitos Que agarré Y el precio Y el pollo Y el pollo Le quitó el precio A uno Pero al que le quitó El precio El pollo Costaba 99 centavos Estos tres Miren Este de Mankey Este rojo Y este Disculpen el pañal Es que al pollo No le gusta tirarlos A la basura Nomás los deja en la cama Y este Negro de San Francisco Ya Say hi A tus viewers Estamos tirados Ya viste los comentarios De que es sexy En calzones Y todo eso Tú no ves Nuestros vlogs Le había agarrado Otro Pero no tenía precio Y no me lo quisieron vender Ni modo Con esto se hace La machaca Mientras Oh miren Este costó Dos dólares Este costó También igual Dos dólares Y este costó 99 centavos Nomás que le quitó El precio El pollo Hola amigas Buenas noches Este Aquí viendo Premios de la radio Este Estaba viendo Ahorita Cantó Luis Coronel Y Natalia La porcada Natalia Jiménez Voy a traer Unos virotes Para llevarse Lonche Mañana Y yo Estoy aquí Este Esperando Los niños Acaba de Quedar Dormido En la Carriola Otra vez Ya ven que les dije Que ya no quiere salir De ahí de la Carriola Ahí está dormido Un rato Le quiero mandar Saludos a Zaira Muchas gracias Por suscribirte A mi canal Bueno a nuestro canal Este Ella es hermana De Diana Y pues Muchas gracias Por suscribirte Y por apoyar Para Brenda Narváez Saludos amiga Te he tratado De contestar Este Cuando me dejas Comentario Pero no me da No puedo Dice que Que no puedo Así que No sé si seas tú Un sering que tengas O sea Yo Pero te he tratado De contestar Y no puedo Para que sepas Que no soy yo Que no te quiere contestar Muchos saludos Y gracias por el apoyo Amigas Buenas noches Ahí viene mi enanos Tras de mi Pollo está haciendo un Kool-Aid Porque el doctor Nos dijo Que le diéramos Kool-Aid Este No quiere el suerito Nos dijo Que le diéramos Kool-Aid Para Y como tiene Poquita diarrea Pues le va a caer Bien a su pancita Porque la leche Ya ven que les da Más diarrea Sigue ponte ahí Súbete Ahorita voy a editar El vlog de ayer Y de hoy Para subirlo En cuanto esté Si de ayer Y de Ajá Este es que no tenía Mi laptop La tenía mi sobrina Y hasta apenas Hace ratito Me la Bueno Mandé al ángel Por ella Que no estaba Mi sobrina Me voy a poner a editar Ustedes van a ver Mientras se editó Este Y pues si A ver El cepollo Yo creo Voy a cenar Porque me dijo Que tenía hambre Y yo me voy a hacer Un cafecito Porque está haciendo Mucho frío Me voy a poner Mi suéter Be right back Estoy a punto Estoy a punto aquí De escenario Para irme a dormir Porque el día de hoy Este Yo me he cansado 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 Machine Este Me dan los brazos Ayer me tocó Cargar Una de tus higas Bien pesadas Y como que Amanecí Como cuando vas Al gimnasio Y te duelen Los brazos Y bueno Pues aquí andamos Muy buenas noches Lo escuchamos mañana Mañana hay que trabajar doble En el día Y en la noche Ahí andamos Saludos Ay amigas Buenas noches Y amigos Buenas noches Yo me voy a dormir Bueno no es cierto No me voy a dormir Este Estoy acostumbrada Que siempre les digo eso Por eso dije eso Pero no me voy a dormir Voy a editar el video De ayer y de hoy Este Todavía me falta Un buen rato Porque los tengo que pasar A los computadores Y después pues Editarlos Y después Subir el video Y mientras voy a Ponerme al corriente Con un montón De vlogs Que tengo ahí Y también este Esto voy a platicar Con mi amiga Diana De Con Diana Vlogs Así que Pues hasta mañana Amigos y amigas Espero que les haya gustado Este vlog Gracias por sus comentarios Por sus likes Por sus Todo Ok Este Hasta mañana Bye bye Ok Ok Gracias.